Bueno, y como veis, sé que os está encantando mi jersey porque me lo he visto ya dentro de cientos mil vídeos y es que hoy no quiero dejar de grabar porque para un día que puedo hacerlo, así tengo más vídeos preparados y tenía bastantes ideas de cosas que contaros. Llevo el súper peinado que os he enseñado en el otro vídeo, es una súper treza despeinada de locura que te apetece hacer de repente y no tienes gomas. Y bueno, pues lo tendréis en el link, o sea, tendréis en la cajita de información el link a este mega peinado que sé que todo el mundo está deseando descubrir como nuevo una tranza sin goma. Pero en este vídeo vengo a hablaros de la paleta Naked on the Run. Bueno, es una paleta que no sé cuándo ha salido, no tengo ni idea y la verdad es que jamás me ha llamado la atención. Valía creo que 55 euros, cosa de locura, o 45, vamos, igual que las Naked yo creo. Y bueno, pues es una paleta que, bueno, yo había visto reviews y como veis el packaging es muy chulo, pero hola, on the run, con esto corres, con esto corres si lo tiras, si no, ¿cómo vas a correr? A ver si esto pesa, bueno, y eso que no la llevo llena, que por cierto, ahora vengo. Bueno, la cosa es que os voy a enseñar la paleta y os voy a decir mi opinión sobre ella. Os enseño la paleta. Y así es como viene la paleta, con un mega espejo donde vais a ver el tipo de y todo. Y estas cositas. Y lo primero que os voy a enseñar, pues es lo primero que viene, que es la máscara perversión. Ah, deciros que yo me compré la paleta por 20 euros porque estaba rebajada, y dije, pues mira, me parece bien para llevarla on the run. Y dije, ah, mira, viene una mini talla de la máscara perversión, que he oído que está muy guay. Así que voy a cogérmela. Este es el gupillón de la máscara perversión. Y perversión me parece que esto sea caro. O sea, es una máscara que no he conseguido que me haga nada en las pestañas. La voy a dejar, por cierto, junto a las que utilizo para utilizar, porque la tengo aquí en la paleta. Porque es que la usé dos veces y la odié para siempre. Pero bueno, igual ahora está un poco mejor, que ya hace un tiempo que la tengo. Pero no me gusta. No me gusta, no me parece una calidad de una máscara cara. O sea, que para eso me compro las de Essence, la de Mercadona o 100.000. Lo segundo que viene es un lápiz. Pues parece ser que es el 24 barra 7, 7. Glideon Eye Persil. Y es un marrón. Es un marrón bastante oscurito. Y creo que no sé si lo vais a poder ver. A mí en algún momento de mi vida me ha parecido que esto tiene destellos. No sé si vosotros veis algún tipo de destello. Yo ahora mismo no veo nada. Pero os juro que a mí me ha parecido que tenía destellos. Es que tiene destellos. Se ve en la mina, ¿vale? Perdona. Que es un lápiz marrón. Está muy bien. La verdad que se seca y aguanta, yo creo. Ahora lo vamos a probar. Cuando termine de enseñaros todo. Vamos a pasar el dedito. Y está bien. Un lápiz. La verdad es que conociendo los de Essence que duran un montón. Pues no me parece gran cosa. Pero bueno, es un lápiz y me parece interesante. Lo siguiente es este gloss que yo creo que es lo que más me ha gustado de la paleta. Y eso que yo no utilizo glosses. Urban Decay Lip Glows. Glows? Glows. Es en el número... ¿Seso? ¿Será un nombre? ¿Seso? Como sexo, pero con dos eses. ¿Seso? Y... Y bueno, pues es un gloss... Y este a mí me huele como al gloss que venía en la Naked 2. Entonces, ese gloss me encantaba. Y si es este, pues estoy feliz. Y si no lo es, pues también. Porque la verdad es que el gloss me gusta. Voy a enseñaros lo que es el resto de cosas de la paleta. Que son cinco sombras. Un iluminador, un colorete y un bronceador. Como veis, va por tonalidad, yo creo. Rosada, intermedia. Esta es como veis, sacia, marroncita y marrón con destellos. Y os muestro. Esta es la rosita. Seguramente detrás esté el nombre y os lo dejaré escrito. Esta es la rosita. Y esta fue la que me enamoró en la paleta y dije, la quiero. Esta sombra no queda igual con pincel. Queda mucho más bonita así. Para mi gusto. De transición. Es que veis que bonita que reflejo en fin. Esta es la más clarita para transición. Este es otro marroncito con algo de grisáceo. Que es la que hemos dicho antes que era gris. Como veis, no es gris completamente. Esa siguiente es la otra que hay de transición más oscurita. Y la marrón, que es un marrón normal y corriente. Y la verdad que la paleta está muy bien para llevar a cualquier sitio. Pues son unas tonalidades que se pueden conjuntar muy bien unas con otras. Pero a mi es que considero que el acabado no me ha dejado... O sea... No me parece que me aporte nada, que no me aportaría otra paleta. Y bueno, luego ya enseñaros la última parte que es el iluminador, el colorete y el bronceador. Los tenéis aquí, cosa que no os he enseñado con las sombritas. Y bueno, pues le vamos a poner el iluminador, el colorete y aquí el bronceador. Como veis, el iluminador apenas se aprecia, pero es que es tan bonito. Es muy bonito, así con un tono rosado. Y es sutil. Es lo que más he utilizado de esta paleta. El colorete también es bonito. También lo he utilizado bastante. Y el bronceador no, porque me parece que es muy naranja. Aquí está la marca del lápiz. Lo que quiere decir que al quitarlo con una toallita y estar ahí la marca, es que el lápiz dura. El caso, resumen. No me gusta la paleta, pero porque no me gusta por el precio que tenía. Me parece que por 20 euros y probar cosas no está mal. Me parece muy mal que esta máscara sea una mierda. Y lo demás me parece que está bien. No me parece de verdad que no, para que valga el precio que valía. Pero por 20 euros, pues bueno. Bueno, pues bueno, igual si fueran 10 estaría más feliz. O si fueran 5, o si fueran 3. Bueno, 3 no, 3 es poco y 5 también. Si fueran 10 sería más feliz, la verdad. No creo que me hubiera comprado la paleta si no fuera porque venía con la máscara, con el lápiz y con el gloss. Porque las sombras, yo digo que me parecen muy normales. La rosa me encantó, pero una vez puesta en el ojo me parece una sombra normal y corriente. No le veo ese reflejo. El iluminador es muy bonito, cosa a la que no había prestado atención hasta que la he tenido. Y además sombras me parecen muy normales. Que está bien para llevar a un sitio, sí. Que tienes paletas más finas que llevar y te llevas una paleta de eso, una paleta de contorno iluminador y colorete que hay ahora. Y tus propios productos te va a ocupar lo mismo. O menos, porque lo puedes redistribuir y no ocupa tanto como es como estrenco. Pues sí. Así que yo no os la recomiendo. Si la veis por 20 euros, pues bueno, podéis cogerla para probarlo. Si veis que los tonos no son tonos que tengáis o son tonos que os encantan y queréis tenerlos aún así, pues perfecto. Yo se la he regalado a mi madre y sé que, por ejemplo, a ella la viene súper bien porque esos tonos los usa mucho. El colorete y el iluminador le vienen bien y el bronceador también. La máscara no la va a utilizar, yo creo que no le va a gustar mucho. El lápiz sí que lo va a utilizar bastante y el gloss no. Pero bueno, es un gloss que es que a mí me enamora desde que me dieron la minita y con la nike 2. Si no lo quiere ella, lo querré yo. Pero ella sí que le va a gustar, pero nosotras que tenemos tantas paletas, tantos kits de contorno y todo eso, pues yo creo que no es una paleta que necesitemos para nada y que no nos debe de crear ningún tipo de ansia ni que la estén descatalogando ni nada. Así que pues esta es mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis manitas arriba, dadme más ideas de más cositas que queráis ver. Si queréis ver un look con esta paleta, con la que os he hablado en otros vídeos, de Sleek, con cualquier otra que sepáis que tengo o que me digáis y a lo mejor me compre. Y nada, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y un besito súper fuerte. ¡Sleek!